A ver, yo soy un escritor de What If, ¿no? Emm, yo soy un escritor de What If ¿Y qué te parece si le metemos a Iron Man en los guanés en el multiverso? Nah, ¿sabes qué podemos hacer mejor? Matarle una vez, y otra 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 vez. Hasta que la gente se canse de tantas veces que se murió Iron Man en la serie. No me puedan decir que esto no es real, o sea, 30.000 veces le mataron a Iron Man en la serie, o sea... Parece que los escritores tuvieron un medio trauma con Iron Man porque... O nos quieren hacer sufrir a nosotros porque... Dejen de matar a Iron Man, por favor, ya nos traumaron lo suficiente en Endgame, por favor, ya paren. Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video. Eh, como notarán, este es el primer video en el nuevo set, ya que no tengo más espacio porque remodelé toda mi pieza. Entonces ya no tengo más espacio en el set anterior que es este. Entonces tuve que mudarme acá, que va a ser mi nuevo set. Con un montón de libros y esas cosas tengo. A ver, hora de aventura. Un libro de Spiderman. Spiderman, Avengers, de todo hay acá. De todo hay en el nuevo set. Así que, bueno chicos. En el día de hoy que estoy grabando esto, miércoles 6 de septiembre. De septiembre, 6 de octubre. Acaba de terminar, what if. What if acaba de terminar. Eh, me vi el capítulo como dos, tres veces para... Para que no me ciegue, no me ciegue, digamos lo que sería la emoción por ver el capítulo. Porque yo, cuando vi el capítulo, estaba re emocionado. Y lo vi dos o tres veces. Lo vi una o dos veces más después de eso. Ya que quería ver si era realmente bueno. Porque hay veces en las que, digamos que la emoción nos ciega de si está bueno o no. Así que, bueno. Hoy vamos a hablar tanto del último capítulo como de la serie en general. De no todos, pero la mayoría de los personajes. Así que, bueno chicos. Este video se me va a hacer un poco largo si sigo con esta intro. Así que comencemos entonces con este video, chicos. ¡Comenzamos! Comenzamos con el primer personaje de esta serie. Que fue el primero que apareció. Que es la Capitana Carter. En este universo, en este universo alterno. No fue Steve el que le metió en el sueno. El sueno. Sino que fue Peggy Carter. Como este personaje, tengo que admitir que es uno de mis favoritos de los guardianes del multiverso. Ya que es su personalidad tan extrovertida. Tan divertida. Así, muy estratégica. Me parece algo que no se vio mucho en la película original. Que es la del primer Vengador. La película 1 del Capitán América. Ya que ella era un poco más fría, introvertida. Y acá no. Acá como aprovecharon que es un universo alternativo. Y le cambiaron la personalidad. Y me cayó mucho mejor. Ya que, o sea, me gustaba el personaje. Pero era demasiado cerrado el personaje. En la película de Capitán América. Pero acá, como es más divertida, extrovertida. Extrovertida. Divertida. La verdad me parece una muy buena elección. Porque la verdad, a mí al menos, no me había gustado demasiado. Estaba bien. Pero no me había gustado demasiado su personalidad en la película del Capitán América. Pero acá, como le cambiaron la personalidad. La verdad que me encantó este personaje. Luego tenemos otro personaje. Que sería el mismísimo T'Challa. Y se me ha vuelto a apagar la luz. Desde hace ¿cuántos videos que se me está apagando esta luz? Tengo que ponerla a cargar, ¿no? Bueno, está T'Challa. Que, sí, es glorioso. Porque escuchamos por última vez en Marvel la voz de Chadwick Boseman. Recordemos que este actor murió el año pasado. Pero llegó a grabar, digamos, sus audios. Para toda esta primera temporada. Porque así va a verse una temporada. Y la verdad que el personaje me gustó muchísimo. Su capítulo, que fue el capítulo 2. Su capítulo individual me pareció exquisito. Me pareció espectacular su capítulo, la verdad. Me pareció muy bueno el cómo le rinden tributo. Me encantó porque se nota que le están rindiendo tributo a él. Y por favor, se los ruego que vean la serie en inglés. O al menos los capítulos en los que aparece Chadwick Boseman. Porque la verdad que es glorioso escucharlo de nuevo en inglés. Yo me mire el capítulo final en inglés. Y la voz de Chadwick Boseman me encanta. Y espero que el próximo Black Panther esté a la altura de Chadwick. Porque fue un muy gran personaje el que hizo con T'Challa. Y esta serie lo demuestra. La verdad, este personaje me encantó muchísimo. Me pareció uno de los mejores personajes de toda la temporada prácticamente. Bueno, luego estaría... Sé que está el capítulo 3 y el capítulo 5. Que estos capítulos yo les recomendaría de que si se quieren ver la serie de una sin interrupciones. Le diría que se salten estos dos capítulos. ¿Por qué? Porque son de relleno. Porque ninguno de los personajes que aparecen en estos episodios son los cuareos en el multiverso. En el capítulo 3, que es en el que se muere Iron Man también. El capítulo en el que Han Pym, malo, le mata a todos los Avengers. Ahí ningún personaje lo reclutó el Watcher. Tampoco en el capítulo de Zombies. Que el capítulo de Zombies me pareció como... Me pareció... Como que lo metieron solo porque los fans querían. Y listo, ya está. Porque no volvió a aparecer ninguno de los personajes de ese capítulo en el final. Al igual que en el del tercero. Entonces, les recomendaría que salteen esos dos. O si es que quieren ver la serie, digamos... No quieren ver mucho relleno. Y quieren ver todo lo que... Lo más importante, digamos, ¿no? Bueno, el capítulo 4 es de Doctor Strange Supremo. Sí, a Doctor Strange Supremo también está la voz original de Benedict Cumberbatch. La verdad, este personaje me pareció espectacular. Es su historia de amor de cómo fue que él lo perdió todo. Porque en su dimensión, Christine, que era la chica de la que él estaba enamorado de la médica. Terminó muriendo en el accidente en el que estaba él. En el accidente en el que él se le dañaron las manos. En ese universo muere ella en vez de él. En realidad, Strange nunca maduró. Pero ustedes me entienden, ¿no? Y la verdad que me pareció muy conmovedora su historia. Y aunque al principio parecería ser uno de los villanos principales de la serie. Termina siendo un muy buen personaje. Con muy buen desarrollo. Que la verdad, me daría todo por verlo de vuelta en Doctor Strange 2 Marvel. Te lo pido, por favor. Mételo en Doctor Strange 2 por lo que más quieras. Y después está el capítulo 5, que ya les mencioné. Después está el capítulo 6. Que en el capítulo 6, espérenme, déjenme pensar que no recuerdo absolutamente nada. Bueno, luego de una rápida revisada en Disney+. Ve que en el sexto capítulo fue sobre el de Killmonger. Killmonger, el cual mata a T'Challa. Mata a Ayroma de vuelta, por Dios santo. Dejen de matar a Ayroma. Y la verdad, este episodio, el personaje está ok, ¿no? Yo creo que todo lo que se dijo, todo lo que se puede haber dicho del personaje, ya lo dijeron las demás personas cuando salió en Black Panther. La verdad. Entonces, como que no... Está bien el personaje, pero todo lo que yo diría acá es lo mismo que pienso sobre el personaje en Black Panther. Sus motivaciones están muy buenas, lo puedes entender. Y más allá de eso, está bien el personaje, no es lo mejor de todo el mundo. Pero aún así, es un buen personaje, aceptable, la verdad. No sé por qué Watu habría de elegirlo para los guardiános del multiverso, ya que es más como un villano. Pero no cuestionemos a Watu. Después está el capítulo 7, que es el capítulo de Partitor. Este personaje me encantó porque fue el toque cómico de la temporada. Fue el toque cómico. En el cual vemos a un Partitor, a un Thor fiestero, al cual nunca conoció a Loki, ya que Odin nunca lo adoptó. Y cambia totalmente su personalidad. Y es un tipo fiestero, que no es tan arrogante como es en la primera peli de Thor. Y un poquito en la segunda. Y la verdad, este personaje me cae muy bien. Hace chistes bastante ingeniosos. Y su episodio, la verdad, que me entretuvo bastante. Me entretuvo mucho su episodio. La verdad, estuvo demasiado gracioso y me encantó este personaje. Y, por último, antes de hablar del final de temporada, viene el villano. Ultron Infinito. Bueno. A ver, a ver, a ver. Acá, Ultron, sí logró traspasar su mente al cuerpo de visión, como quería hacer en, en, ¿cómo es? En la era Ultron. Y con el poder de la gema del infinito que tenía, logró destruir a todos los Avengers. Logró destruir a todos los Avengers. Y también a toda la Tierra. Logró erradicar a toda la Tierra. Y ganó. Prácticamente. Y acá muere Iron Man de vuelta. Al menos es la última vez en la que muere Iron Man, ¿no? Así que... Y la verdad, que estuvo muy bueno este episodio. Me encantó. Lo único que podría decir malo del episodio es que le venció facilísimo a Thanos. Como que entró Thanos con las cinco gemas del infinito así. Cerró el puño así como que iba a atacar y... Le partió la mitad con la gema de la mente. Pero algo es algo, ¿no? Ya eran demasiadas cosas buenas. Además de que en este episodio también aparece Black Widow. A la cual no le hace la voz de Scarlett Johansson. La verdad no sé por qué. Ya que... Cuando grabaron los audios para esta serie. La actriz, digamos que... No está en problemas con Disney. Pero aún así no le pusieron su voz. Se me hizo raro. Pero aún así el personaje de la Widow. Me encariñé con ella de vuelta. Me encariñé con el personaje de vuelta. Porque ella lo perdió prácticamente todo. No tiene nada más. Y eso después viene a repercutir en el final. Así que... Llegamos. Llegamos. Llegamos al final de la temporada. El capítulo 9. Este... Esperen que... Se me está a puntísimo apagar la luz. Y... Ahí está. El capítulo 9. El capítulo final de la temporada. Este capítulo... No puedo decir más de que me encantó. Me gustó muchísimo. Me vine muy alerta con este capítulo porque esperaba un WandaVision. No les voy a mentir. No les voy a mentir. Esperaba... Esperaba un final tipo WandaVision. Un final que no guste mucho o algo así. Porque no sé, la verdad. Simplemente esperaba un final tipo WandaVision. Pero aún así el final estuvo muy bueno. Tiene sus cosas malas. Pero aún así es un muy buen final. Al que le doy un 8 o 9. Ya que este final me gustó mucho. Me gustó la interacción entre los... Entre los miembros de los guardianes. Me gustó la interacción entre la Capitana Carter y Black Widow. Ya que la Capitana Carter y Black Widow son amigas en el universo de la Capitana Carter. Y me gustó... La primera vez que vi el capítulo no sé si me gustó mucho el hecho de que vencieran al Trollers. Ser más poderoso de todo el multiverso. Con 5 gemas... No. Con 6 gemas del infinito. Con un virus. Pero aún así, la verdad. Cuando vi el capítulo de nuevo. La verdad. Le agarré sentido. La verdad me gustó. Le agarré sentido. Y dije, bueno, está bien. Les perdono por esta vez, Marvel. Te perdono. Te perdono por esta vez. Y bueno. Derrotan Ultron. Y Killmonger. Yo sabía que él se iba a hacer malo. Porque ya es malo. No sé por qué Wattu lo eligió. Le sacó las gemas a Ultron. Y quiso... Usarlas. Pero Strange Supremo logró encancelarlo a él. Y a Arnim Sole. Que fue con él que le metieron el virus al Tron. En una dimensión de bolsillo. Así de chiquita más o menos. Igual de chiquita que esto. Para que no puedan escapar en la dimensión de bolsillo. En la cual están en un ciclo infinito o algo así. Y que si vuelven a escapar. Se va todo al caño. También este capítulo tiene muchas referencias. Este capítulo final. Tengo que decir que mi referencia favorita. Fue la del principio del capítulo. En la que está Capitana Carter. Y se la lleva Wattu. Jake tiene el mismo... Bueno, no el mismo. Pero tiene un traje muy parecido. Al que tiene el Capitán América. En Capitán América 2. Además de que es el mismo inicio de Capitán América 2. Solo que con Capitana Carter. En vez del Cap. En resumen Santi. What if te gustó? Los personajes están espectaculares. Los episodios de cada uno son espectaculares. Hay algunos episodios que están un tanto meh. Como el del capítulo 3. O el de los zombies. Que estuvo la verdad medio meh. Pero la verdad que dentro de lo que cabe. Fue una increíble temporada. Sus personajes. Sus historias. Todo me pareció espectacular. El final estuvo muy bien. La verdad. No es un final espectacular. Tipo como el de Loki. O el de Falcon and the Winter Soldier. Pero aún así. Me gustó mucho el final. Y creo que esta serie se merece una segunda temporada. Y va a tener segunda temporada. Que esta segunda temporada va a ser What If. Pero de la fase 4 de Eterno. De Shang-Chi. De Hola Guido. De Spiderman 9 Home. Ya que dijeron que íbamos a ver esta segunda temporada. Dentro de algunos años. Cuando la fase 4 está un poco más avanzada. Así que en resumen. What if. Me gustó. What if. Me encantó. Me pareció espectacular. Serie. Para ser la primera serie animada de Marvel. La verdad que fue muy bueno. La verdad. Me fue algo que me sorprendió muchísimo. Ya que no esperaba mucho de What If. Pero aún así. Logró sorprenderme. Así que. Bueno. Nos vemos entonces chicos. En el próximo video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Le pueden dar like. Se pueden suscribir. Activar la campanita. Les quiero avisar. Que el video de Venom 2. Tal vez no salga esta semana. No sé si la semana que viene. O no sé. Cuando vea la película. Ya que. Acá en Posadas. Que es donde yo vivo. Todavía no han sacado la película. En el resto del mundo. Ya sí. Pero acá en Posadas. Aún no han sacado la película. Así que. Voy a esperar a que la saquen. Y cuando la saquen. Voy a hacer el video. De que voy a hacer el video en Octubre. Voy a hacer el video de este Octubre. Así que. Tranquilos chicos. Este Octubre. Voy a hacer el video de Venom 2. No se preocupen para nada. Así que. Nos vemos entonces chicos. En el próximo video chicos. Los amo. Y nos vemos en la próxima review. Bye bye. Nos vemos en el próximo video. Chau.